Bienvenidos, estamos en esta ocasión con un invitado muy especial para nosotros. Se trata de David Hurtado, quien acaba de regresar al país después de participar en los Juegos Olímpicos París 2024. Estimado David, bienvenido al país. ¿Cuál es el balance que usted ha sacado ya en estos días después de su participación en los 20 kilómetros marcha? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, querido Jaime? Muchísimas gracias a usted por seguir nuestro proceso. Los balances que ahora nosotros tenemos la oportunidad de sacar después de nuestra participación, y bueno, ya 10 días después de haber competido en los Juegos Olímpicos, son bastante positivos. Siempre tratamos de ver el resultado final como un nuevo punto de partida. Así que sabemos que hicimos una gran preparación. Hubiéramos esperado estar dentro del top 7 como mínimo, pero a veces estos resultados son mucho más claros. Nos permiten poner los pies sobre la tierra y saber que tenemos que seguir trabajando muchísimo más en los pequeños detalles. Así que seguiremos enfocándonos en ello porque realmente sabemos y creemos en nuestras capacidades. Esto no termina solo acá. El ciclo vuelve a reiniciar. ¿Qué circunstancias incidieron, diríamos, durante la prueba misma de los 20 kilómetros? ¿Qué es lo que pasó? Hubo momentos en que usted estuvo metido entre los líderes de la competencia. ¿Cómo usted analiza lo que ha ocurrido dentro de la prueba mismo viviendo ahí adentro? Claro que sí. Si analizamos la competencia en la totalidad, el 75% hasta el kilómetro 15 estuve dentro del grupo puntero. Ya empecé a descolgarme cuando empezaron los cambios de ritmo. Si bien es cierto, había entrenado los cambios de ritmo, pero lastimosamente no pude engancharme. No pude continuar con ello. Cambió la estrategia. La estrategia cambió de estar entre los primeros deportistas en el pelotón puntero a poder mantener el ritmo de competencia en el que yo venía cuidando mi posición. Después de ello, no pude desarrollar mi capacidad física y el resultado fue el puesto número 15. Eso lo trabajamos muchísimo realmente. Creo que hay temas, ajustes psicológicos por mejorarlos y creo que por ahí va mucho más nuestra reflexión y análisis que realizamos después de estos Juegos Olímpicos. ¿Qué tal esa experiencia de estar ahí contra los verdaderos monstruos de la marcha? Estamos hablando de españoles, de asiáticos, el mismo Daniel. ¿Qué tal esa experiencia, codo a codo ahí, David? Realmente la experiencia yo creo que se la vive muchísimo más de cerca en los kilómetros finales porque los kilómetros iniciales siempre vamos a tener un grupo muy compacto, muy sólido. Así que el tener dentro de un mismo grupo, estar cerca de Álvaro, el mismo Daniel, de Cayo, del canadiense, esto nos permite quizás saber o entender de que ya estamos acercándonos a ese grupo pelotón de cabeza, de que ya podríamos manejar una competencia al igual que ellos manejarían quizás estos grandes eventos. Ahora, siempre nosotros hemos visto en las últimas competencias que la definición total ocurre en los últimos kilómetros. Los últimos kilómetros hablo a partir del 15 para arriba y en muchos de los casos, como pasó en La Coruña, tuvieron que definir rematarse en el kilómetro final. Entonces, esta estrategia de competencia actual la vemos que se va desarrollando de menos a más, en la que te permite estar en el grupo puntero. Y estos análisis que nosotros sacamos y la experiencia de poder estar codo a codo nos dan la oportunidad de ir viendo y observando cómo cada equipo, cómo cada deportista desarrolla su estrategia. Y cómo también en la actualidad nosotros tenemos la estrategia actual de competencia que se vive muy diferente a la de Jefferson Pérez en el año del 2000 hasta el 2008, que vemos deportistas muy sólidos por delante. Entonces, creo que esto nos permite también para un futuro tener una mejor planificación de competencia. ¿Qué ajustes justamente hay que hacer en un primer balance? ¿Qué ajustes se viene? Hablaba hace ratito de una situación psicológica, por ejemplo, pero ya en el fondo, ¿qué habrá que corregir? ¿O ajustar más que corregir? Yo vengo en un proceso mejorando la técnica, en un proceso continuo de mejorando la técnica, la técnica, la técnica. De hecho, en el mes de febrero yo tuve la oportunidad de hacer un campamento de entrenamiento en CIESA, donde pasamos un mes con el profesor José Antonio Carrillo. José Antonio es un entrenador característico por ayudar a sus deportistas a desarrollar, a cambiar el aspecto técnico. Y a pesar de ello yo tuve una descalificación infantil en Turquía. Después de esto participo en la Coruña España donde termino con dos paletas y ahora en los Juegos Olímpicos termino absolutamente limpio. Puedo decir que he tenido una progresión y este proceso técnico continúa. Entonces también nosotros partimos con este análisis técnico para poder determinar. Quizás todavía no estaba adaptado en aspectos técnicos a los nuevos ritmos de competencia y psicológicamente eso también fue duro asimilarlo. Porque de haberlo entendido mucho más antes hubiéramos cambiado la estrategia de competencia y hubiéramos ido quizás más conservadores en la parte de atrás. Si bien es cierto terminamos estos Juegos Olímpicos limpios, limpiamos un poco el historial que nosotros veníamos trayendo en contra, pero también tuvimos que haber pagado el precio de hacer tantos cambios muy cerca de Juegos Olímpicos. Y estos cambios técnicos físicos deben de acoplarse a los psicológicos para tener un buen desarrollo en competencia. ¿Está mirando entonces usted definitivamente a los próximos Juegos Olímpicos? No, eso es sin duda, eso está escrito realmente, Dios mediante, podamos siempre precautelarnos. Digo precautelarnos porque ningún deportista está libre de ninguna lesión, de ningún aspecto externo que no se puede controlar. Pero sí, yo estoy firmemente preparándome ya, desde ya. Regresé al país, no he tenido descanso para los próximos Juegos Olímpicos en el 2028. Y claro, a su paso están los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos que tenemos como puntos de referencia que nos permiten dar cuenta de cómo vamos avanzando en relación a ese gran objetivo que será el 2028. ¿Enseguida mirar al Mundial de Atletismo de Tokio 2025? Claro que sí, también nosotros hemos visto como una buena opción, una buena referencia el Mundial de Tokio 2025 y del 2027 también que tendremos después. Pero acá estamos analizando muchos aspectos, a ver si es que hacemos una prueba también con el 35, nos vamos fogeando, voy intrometiéndome en esta nueva distancia. Todavía no es oficial, todavía estamos en conversaciones, en análisis, pero ya lo tenemos sobre la mesa. Perfecto. Ahora, esa ha sido una análisis individual. Ahora, como equipo, Ecuador se ha consolidado como la potencia mundial en cuanto a marcha se refiere. Usted, siendo parte de ese potencial, sobre todo del país, siendo parte del equipo, ¿cómo se siente? Claro que sí. Yo abriría un poquito más el abanico y diría que la marcha, hoy por hoy nosotros somos potencia mundial en marcha atlética, en levantamiento de pesas también. Y Ecuador se consolida como uno de los países en el área de Sudamérica más fuertes en el área del deporte. Entonces, nosotros podríamos decir que yo, al ser parte de esta nueva generación de deportistas que estamos trascendiendo en el área deportiva, yo podría decir que esto es gracias a que nosotros tuvimos la exposición, primero, de un gran referente que fue Jefferson Pérez quien abrió el camino. Segundo, hubo un proceso de transición. Este proceso de transición, desde que se retira Jefferson Pérez hacia el 2024, en este hueco que hubo, hubo un desarrollo en donde fueron creciendo estos atletas, Daniel Pintado, David Hurtado, Jordi Jiménez, Clinda Morijón, en el caso de la marcha atlética. En el otro caso, en el otro lado, tenemos también el lado de Neisy, el lado de su hermana, el lado de la Tigra. Entonces, yo creo que acá, en el Ecuador, nosotros deberíamos de repotenciar este proceso, este ciclo. Si nosotros queremos seguir consolidando Ecuador como potencia mundial de marcha atlética, que no solamente se quede como paréntesis en el 2024, sino que pueda tener una extensión en el largo plazo. Y para que nosotros podamos tener una extensión en el largo plazo, hay que trabajar, no solamente ser muy, ¿cómo le puedo decir? Decirlo al aire, ¿no? Si estamos desarrollando la marcha atlética, sino llevarlo al área numérica. ¿Cuántos deportistas en bases tenemos? ¿Cuántas escuelas de iniciación tenemos? ¿Cuántos deportistas están participando en campeonatos nacionales? ¿Y cuántos se proyectan realmente a poder tener oportunidad en la marcha atlética? Lo mismo deberíamos trasladarlo a los otros deportes. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuantificar, nosotros estamos garantizando cierta participación y cierta existencia de deportistas de aquí a ocho años, suponiendo el caso de que vamos a tener quizás la curva de rendimiento de los deportistas que ahora estamos, Daniel, Jordi, mi persona, puede estar llegando ya quizás a su pico máximo. En el caso del 2032, me podría atrever a decirlo. Pero de ahí para allá, nosotros deberíamos de tener esas bases, esa reserva que dé continuidad. Entonces, acá yo creo que esto debería complementarse también con capacitación hacia los técnicos, con capacitación hacia los equipos de formación. Y continuar, continuar con la inversión que se está realizando en el deporte. Hoy por hoy, Ecuador está invirtiendo, si no estoy mal, alrededor de 75 millones de dólares en el deporte ecuatoriano. De los cuales son 18 del alto rendimiento. ¿Qué tal si es que nosotros utilizaríamos quizás los mismos recursos, pero canalizados de forma diferente? Y ahora, la otra pregunta. ¿Qué tal si es que al deporte ecuatoriano nosotros le incrementamos un 20%? Con estos logros deportivos, nosotros no solamente estamos reafirmando nuestra, se podría decir, un país como potencia en el deporte, sino también estamos reafirmando la necesidad de garantizar los procesos deportivos con financiamiento del Estado. De esta manera, nosotros estamos garantizando en el largo plazo los resultados deportivos. Entonces, acá sería un muy buen paréntesis de que el Estado pueda poner como prioridad al deporte sobre la mesa y que el Estado pueda preguntarse, wow, ¿hacia dónde nosotros podemos trascender la marcha atlética? ¿Hacia dónde nosotros podemos seguir trascendiendo a nuestros deportistas de levantamiento de pesas, reforzar el ciclismo, reforzar otras disciplinas? Pero sí, yo creo que la marcha atlética, si no se la deja morir, nosotros tenemos marcha para largo. Este es el renacer de la marcha atlética. Y yo lo digo con orgullo. ¿Y por qué renacer cuando ya tenemos un logro deportivo? Porque estoy seguro que a raíz de este logro de Daniel, de Glenda, van a salir otros niños que quieran practicar marcha atlética tal cual como yo lo hice con Jefferson Pérez, mi referente. Entonces, este renacer no se va a ver evidenciado de aquí en unos cinco años. Quizás de aquí a unos diez, unos doce años, vamos a poder ver otros medallistas que digan, yo vi un Daniel y hoy por hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de representar al Ecuador tal cual como mi referente. Entonces, debemos de seguir alimentando, aprovechando estos logros deportivos para seguir alimentando a las escuelas, a los colegios, hacer un plan integral. Yo he conversado con algunos entrenadores, he conversado con algunos técnicos de provincias y me han dicho, ¿sabes qué? Es muy difícil a veces acceder a las escuelas para sacar nuevos talentos a las semillas. Esto tiene que ser un plan integral, desde el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, para que nosotros podamos tener una muy buena estructura y llevarlo hacia las bases. Querido David, muy bien esta reflexión. Entonces, para todo esto, ¿hace falta una verdadera política de Estado para que no sea solo aportes eventuales? Claro que sí, hace falta una verdadera política de Estado y que el deporte sea más deporte y menos política, porque se lo ha tomado mucho al deporte ecuatoriano dependiendo quién está al poder. No, no, no. En otros países el deporte es algo muy sagrado y muy sagrado no por los logros deportivos, sino por el impacto que tiene dentro de una sociedad. Si lo llevamos también al numérico, ahora, hoy por hoy, no ha habido un estudio económico de los Juegos Olímpicos de Tokio y el impacto dentro del Ecuador. Deberían hacerlo, porque si bien es cierto el Estado, mientras dice que el deporte es un gasto, muchas de las ocasiones hemos escuchado de esta manera, y que no le genera un retorno económico, hay que analizar que en el Ecuador se dinamizó la economía en la industria deportiva y sobre todo en el ámbito del ciclismo a raíz del logro deportivo de Richard Carapaz. ¿Cuántos millones de dólares el logro deportivo de Richard le está inyectando al Ecuador? Entonces hay una retribución, hay un retorno, y mucho más importante, hay un retorno social, que la gente se mantiene activa, estamos precautelando la salud. Entonces yo creo que acá debería de haber una política de Estado que sea mucho más deporte y menos política. Y además también quizá motivar a las empresas privadas, sobre todo debe haber ahí el despertar de la empresa privada para sumarse a estos proyectos deportivos. Claro que sí, yo creo que en el Ecuador debemos de seguir cambiando el pensamiento, y nosotros los deportistas somos los encargados. De demostrarles a las empresas que lo que nosotros hacemos es buscar el logro deportivo hacia el país, ver flamear la bandera de nuestro Ecuador en lo más alto del pódium. Está mal interpretado acá el apoyo de la empresa privada en el Ecuador. Que se buscan influencers, que se buscan esos grandes comunicadores. No, 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 no. Lo que nosotros queremos transmitir es que en el deporte ecuatoriano, en el alto rendimiento, tenemos referentes. Y sí, y en el momento en el que una empresa vincula sus valores con los del deportista, estamos dando la oportunidad de tener credibilidad, porque nosotros todos los días estamos entrenando, todos los días estamos buscando la excelencia a través del deporte, y lo hacemos con credibilidad en nuestra trayectoria deportiva. Entonces yo creo que las empresas deberían de cambiar un poco la visión, y nosotros como deportistas seguirnos mostrándonos como esos referentes para que podamos hacer un buen match y una buena alianza y esto perdure en el largo plazo y para las generaciones que también están iniciando. Entonces hay mucho por trabajar dentro de nuestro país y me da mucha felicidad decirlo porque esto nos abre el abanico a que si hoy por hoy tenemos cinco medallas en estos Juegos Olímpicos, yo le puedo decir y atreverme también a soñar que quizás para el próximo ciclo vamos a tener unas ocho o unas diez medallas. Qué interesante, y justamente en esas proyecciones y sobre todo en esas medallas, las vivencias suyas, personales, la vimos disfrutar muchísimo las medallas de Daniel, Daniel Pintado de Glenda Morejón, las dos medallas de Daniel en ese caso, y también de las pesistas y todo esto. Usted estuvo ahí viviendo, nos hizo incluso a nosotros vivir, vivir muy de cerca. ¿Cómo usted vivió? Cuéntenos un poquito más. Yo, increíble, qué felicidad poder verles ganar a Daniel, a Glenda. Específicamente hago un paréntesis en Daniel y Glenda, porque yo soy muy amigo de ellos, puedo decir desde hace muchos años atrás, y he visto cómo ellos han venido manejando su proceso y verlos que ellos ahora tienen la oportunidad de subirse al Olímpico fue tan increíble que hasta las lágrimas se me salieron varias veces en conversaciones con ellos. Yo les decía, te admiro mucho, no por la medalla, te admiro mucho por tu resiliencia que te trajo a obtener esta medalla, porque muchas de las veces nosotros tenemos la oportunidad de juzgar, bueno, no de juzgar, de ver el logro deportivo, pero muy poco del proceso, y nosotros que vimos el proceso, creemos que lo que acabaron de hacer es algo triplemente valioso por las circunstancias en las que han tenido que atravesarla. Entonces tuve la oportunidad de ver a Daniel, abrazarle a Daniel, tener lágrimas de felicidad, lo mismo con Glenda, y con mis otras compañeras también que obtuvieron la medalla, pero yo cuando estoy en unos Juegos Olímpicos, y de hecho yo cuando veo a otro deportista, soy un ecuatoriano más sintiéndome orgulloso de lo que ellos están haciendo, y nada más que decirles a todos mis compañeros, a todos realmente los 40 que tuvimos la oportunidad de estar en estos Juegos Olímpicos, que cada uno de ellos me hizo sentir verdaderamente ecuatoriano y feliz y orgulloso de portar nuestra bandera. Personalmente nos unimos justamente a ese orgullo, a esa alegría, a ese fervor, y a usted, David, y a todos los 39 deportistas más, tenemos que agradecerles muchísimo, son nuestro referente, nuestros representantes. ¿Cuál es el momento más importante que queda grabado en usted de estos Juegos Olímpicos? De todas esas vivencias. Claro que sí, para mí el momento más importante que queda grabado en estos Juegos Olímpicos para mí, realmente son dos. El primero, el primero, haber llegado a la línea de, llegado, terminado la competencia de 20 kilómetros y haberme encontrado con Daniel. En el momento en el que le veo a Daniel, yo le doy un abrazo con tanta sinceridad. Un abrazo tan sentido para mí que se me van las lágrimas mientras le estoy diciendo, me siento tan feliz por ti que lo haya logrado. Y el segundo momento, que al salir de la competencia, pude tener el abrigo, la cobija de mi familia. Estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba mi novia. También estaba una parte fundamental para mí, que es Gaby Vázquez, parte de mi equipo de trabajo, y junto a ellos disfrutamos de esta competencia, disfrutamos también de lo conseguido en París. y para mí fue increíble poder haberlos tenido aquí. Entonces, creo que esos dos momentos me los llevo en el corazón. Y justamente acaba de decir algo muy importante y que no se ha mencionado mucho, es los equipos de trabajo que están atrás de ustedes. A ellos también agradecerles muchísimo por todo ese trabajo que han hecho. No sé si usted tiene más bien incluso palabras para ellos, para todos los equipos de los 40 deportistas. Sí, 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 realmente, específicamente en este ciclo yo tuve la oportunidad de trabajar con Javier Cayambe, con Gaby Vázquez a la cabeza, y ellos fueron las personas que estuvieron detrás de mi resultado deportivo. Pero también dentro de estas medallas que tiene el Team Ecuador, vemos que hay un gran equipo de trabajo que también tenemos que reconocerlo. Y tenemos que reconocerlo con mucho orgullo porque muchos de ellos son ecuatorianos. ecuatorianos, ecuatorianos que han venido preparándose, ecuatorianos que incluso han tomado a sus atletas como si fueran hijos. Han estado junto a ellos en madrugadas, en noches, quizás incluso dejando de lado a sus familias por sumarse a estos sueños. Entonces, yo quiero decirles hoy a todos los equipos de trabajo que gracias. Gracias a su entrega total. Gracias también a su disciplina, a su compromiso. Hoy por hoy nosotros estamos celebrando cómo Ecuador se muestra como una potencia mundial en el deporte. Pero esto no sería posible gracias a todos ustedes. Y yo lo que espero es que ese compromiso siga, se multiplique y sigamos con ese propósito. No con el propósito solo de lograr medallas que son importantes, sino con el propósito de transformar vidas. Qué excelente esa reflexión. Finalmente, y gracias, gracias por todo. Sobre todo por representarnos súper bien allá en París. Por ser usted el que nos tuvo siempre informados. Además de, recordemos, tuvimos dos informadores súper importantes. Usted y Jefferson Pérez. Jefferson Pérez y usted. Nos estuvieron al tanto y ahí muy pendientes de todos ustedes. Entonces, finalmente, David, quizá un mensaje para los ecuatorianos, para el país en general y sobre todo para las autoridades, tanto nacionales como deportivas. Quiero decirles a todas las personas que van a ver esta entrevista, que les invito a soñar, a soñar en grande, a ponerse la vara muy alta, a encontrar ese referente. Espero que ese referente pueda ser ecuatoriano. Y ese sueño no importa si es que según los Juegos Olímpicos, si es que es un masterado, si es que es conseguir esas relaciones sociales que estamos buscando. Lo más importante de todo ello es que nosotros nos arriesguemos a soñar y trabajarlo todos los días para conseguirlo. Hoy por hoy me siento tan orgulloso de ser ecuatoriano por las medallas que estamos evidenciando, pero también quiero sentirme orgulloso de ser ecuatoriano por estas personas que se levantan todos los días en busca de hacer un mejor Ecuador. A las autoridades quiero decirles que no solamente evaluemos este ciclo en medallas, sino evaluemos este ciclo en el impacto que estamos transformando, en la calidad de vida que podemos ofrecer a raíz de esta transformación deportiva. Realmente podemos impactar, realmente podemos hacer que el deporte a gran escala y a gran magnitud sea que nos haga un Ecuador mucho mejor en el futuro. Un Ecuador con oportunidades, un Ecuador que trasciende en la educación, un Ecuador con valores y todo con base al deporte. Muchísimas gracias a ustedes por su entrevista, muchísimas gracias por continuar siguiendo de cerca nuestro proceso.